Leyentes, ¿hace cuánto que no hacemos un BookTax? Sí, pero hoy, hoy toca BookTax. Sí, leyentes, no me había dado cuenta hasta que uno de ustedes me comentó que por qué ya no subía BookTax y sí tiene meses que no subía uno. Entonces me di la tarea a buscar uno y este me gustó mucho. Tiene ya casi un año que lo subió Cumbres Clásicas. Yo lo tomé de su canal, aunque no es originario de ese canal. Aquí abajo les dejo de qué canal es originario, pero sí yo lo tomé de Cumbres Clásicas. Y estamos hablando del BookTax de miedo a leer, sí, porque los lectores tenemos miedos. ¿A poco no tienen miedos ustedes? Todos los lectores tenemos ciertos miedos. Entonces vamos a ver a qué le tenemos miedo. Cabe aclararles que como siempre las premisas las tengo aquí anotadas, las voy a estar leyendo, pero también que no voy a poner los libros en físico porque son 14 premisas. Entonces sería un relajo estar sacando todos estos libros. Entonces les voy a poner las imágenes por aquí. Entonces, ¿están listos? Empezamos. Premisa número uno. Miedo a comenzar un libro porque es un tocho. Híjole, no. No, aquí ninguno, porque ustedes saben que a mí no me dan miedo los tochos, que es más, yo leo muchísimos tochos. El año pasado me leí trilogías de 3,500 hojas, entonces no. Aquí no puedo poner, a mí no me da miedo que sea grande. Yo tengo otros tipos de tabús y miedos. Pero a que sea un tocho, no. Dos, miedo a leer un libro que tiene mucho hype, o sea, que tiene muy buena publicidad, que todo el mundo está hablando bien de él. Y aquí les voy a decir uno que yo tenía miedo, lo empecé a leer, no pude con él y lo tuve que dejar a la mitad. Y estoy hablando de Extrañas de Guillermo Arriaga. Sí, yo sé que todo mundo el año pasado empezó a hablar que era un fenomenal, que había que leer, que Extrañas, que buenísimo el libro. Entonces yo dije, lo voy, lo tengo que leer. Pero lo empecé a leer y no pude. ¿Por qué? Y fíjense que sí, me da miedo seguirlo. ¿Por qué? Porque ya, de hecho, por ahí tengo un video. Pero les vuelvo a comentar, es un libro que no tiene capítulos. Que es seguido desde el inicio hasta el final. Casi no tiene puntos. Y aparte que, por lo que he visto, es una nueva tendencia para escribir. Es una nueva moda entre ciertos escritores. Que suena bien, hay que innovar. Pero mi problema es que ustedes saben que yo soy polilectora. Entonces, siempre me gusta decir, voy a leer hasta que termine el capítulo para saber bien cómo queda. Y cuando retome la lectura, si no me acuerdo, pues lo veo al final del capítulo y ya me acuerdo. Pero es que aquí no hay finales de capítulo. Entonces tú dices, ahorita que termines y te sigues, y digo, no, es que no me voy a acordar. Entonces no sé cuándo le dejar leer o no. Pero para mí es un libro que debes de leer de principio a final. Que un día que te vas de vacaciones, o un fin de semana que sabes que no vas a hacer nada, ni nadie te va a venir a ver, ni tienes compromisos con nadie, que vas a agarrar el libro y te lo vas a echar completo. Porque también es gruesecito el libro. Pero si lo lees como yo, que leo cuatro o cinco libros al mismo tiempo, es muy difícil cortar. Porque no sabes dónde cortar. Entonces sí es un libro que yo ya le tengo miedo. O sea, que digo, no, no lo voy a leer hasta que sea lo único que pueda leer. Entonces sí, ese sí cumple con mi miedo. Premisa número tres. Miedo a leer un libro por sus malas críticas. Aquí tengo uno que es Los Hijos de la Criada, que fue Premio Planeta el año pasado, que tengo muchas ganas de leerlo, pero mucha gente ha tenido muy malas críticas del libro. Entonces, ay, no sé si leerlo o no. No sé si leerlo en digital y si me gusta ya lo compro. Porque en serio he oído muy, pero muy, muy malas críticas del libro. Yo no puedo decirle si es bueno o no, pero es de esos libros que dices, y tengo tanto por leer que lo he dejado y escojo otras cosas. Porque me da miedo, porque gente muy cercana a mí de mi confianza me ha dicho, no, no me gustó por esto y esto y esto. Entonces, ustedes que dicen, ya lo leyeron, ¿cómo ven esas críticas de ese libro? Premisa número cuatro. Miedo a leer un libro por su título. Y ese, por supuesto, que es Monstruo Pentápodo de Liliana Blum. Desde el, híjole, desde el título dices, no. O sea, este libro es de los que mueven. Y luego me han platicado de qué se trata. Y es un libro que le tengo, no miedo, pánico de leer. Es un libro que yo ya dije, yo no voy a leer. Sobre todo ahorita que mi nieto está chiquito, porque el tema es con niños y es un tema muy fuerte. Y luego con él, no, no. Es un libro que, ahí sí, pánico, no miedo. Premisa número cinco. Miedo a leer un libro por su horrible cubierta. No, no. Ahí sí no, porque yo no me baso en las cubiertas para decidir si leo un libro o no. Porque entiendo que la cubierta muchas veces no tiene que ver con el auto. Puede que una cubierta bonita te atraiga, pero no me aleja si no es bonita. No sé si me entiendan. Porque luego, además, por ejemplo, el Conde de Montecristo. Ustedes pueden encontrar cubiertas preciosas y cubiertas horribles. Sin embargo, el contenido es lo que me importa. Entonces, yo nunca me baso en las cubiertas. Por lo tanto, no tengo ese miedo superado. Sexta premisa. Miedo a leer un libro porque te haya costado mucho conseguirlo. No, para nada. Al contrario, cuando un libro me cuesta mucho conseguirlo, en cuanto llega a mis manos, me quema las manos y tengo que leerlo. No, no. Ya parece que si me costó mucho trabajo conseguirlo, lo voy a dejar ahí en el librero, solo y abandonado para nada. No, no. Ahí sí no es miedo. Al contrario, frénenme. Porque sí, cuando hay un libro, no sé si les ha pasado, que quieres un libro y que no está disponible, que no está, que no está. Y cuando lo consigues, dices, de aquí soy y no me muevo hasta que no lo lea. Entonces, no. También miedo superado. Siete. Miedo a leer un libro por si es muy duro, terrorífico o difícil. Y yo aquí me voy por difícil. Uno de esos miedos era Rayuela, que lo vencía el año pasado. Pero ahorita el que le tengo miedo es a Lulises de James Joyce. A Lulises. Yo me enteré el año pasado apenas que existía ese libro. Pero le tengo miedo porque, híjole, hay tantas teorías de ese libro. Es un libro que dicen que cambió la forma de escribir. Es un libro que se escribió en Francia en la época de que en Estados Unidos era la prohibición del alcohol, pero también había mucha prohibición sobre qué títulos se habían leído, qué temas y qué temas no. Que fue prohibido en Estados Unidos, que se fue a juicio y que después lo liberaron. Pero es un libro que, por un lado, te dicen, para poder entender el Lulises, primero tienes que leer todos estos libros, porque si no, no lo vas a entender. Y hay otros que te dicen, no, mejor aviéntate sin leer nada a ver cómo te va. Entonces, ya de que te empiezan a decir todo eso, y es clásico de clásicos de los gurús, dices, me da miedo. Me da miedo leerlo. Yo no sé cómo aventarme. Yo con rayuela me aventé a leerlo así, salteado. Aquí no sé si tenga que estar preparada o no. Los que ya me han leído el Lulises, déjenme aquí. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo hacerle? ¿Sí me meto tal cual o me tengo que preparar? ¿Me da miedito? Me da miedito. Ocho. Miedo a leer un libro porque tienen la sensación que no haya envejecido bien. No, no tengo... Al contrario, fíjense que al contrario, últimamente hay una tendencia de esos libros antiguos que nos hablan de las costumbres de los antiguos, por ejemplo, Diez Negritos de Gata Christi. Decir Diez Negritos, Negritos es racista, cambian el nombre, cambia los términos, cambia lo que dice dentro. Pero yo creo que ese libro fue escrito en una época que nos muestra lo que se pensaba en esa época. Sí, entonces hay que respetar cómo lo escribieron, aunque el día de hoy no aplique muchas cosas, pero además nos enseñan a ver lo que hemos avanzado y no regresar a eso. Pero yo no creo que los libros deban de modernizarse. Si no crea una nueva versión, donde tú digas la versión de Diez Negritos actualizada, no sé, como quieras, o crea un nuevo libro, pero no le metan mano. Los libros deben de envejecer bien, mostrarnos lo que era en su momento, mostrarnos la época que el autor nos quería mostrar. Por lo menos ese es mi sentir. ¡Uy! Novena premisa. Miedo a leer un libro porque anteriormente no tuviste una buena experiencia con el autor. Cualquier libro, no importa el libro que sea de Kafka, me dirán, tienes que leer a Frank Casca, es genial. No, no, no lo voy a leer. A mí me dejaron leer en secundaria metamorfosis, pero además me la dejaron leer sin explicármelo, y es un libro que yo siento que es complicado. Entonces, yo oigo Kafka y se me ponen los pelitos así parados, la piel de gallina. No, no, no. En mi vida voy a leer algo de Kafka. Sé que es un tabú, sé que a lo mejor me estoy perdiendo, pero fue una experiencia tan, tan mala para mí, que la sufrí, que el día de hoy yo te digo, Kafka, no lo leo. Diez, miedo a leer una saga, porque sabes que es muy larga. Híjole, sí, aquí hay una saga que yo le tengo, le tengo unas ganas, pero ganas, ganas de leerla, sí, pero me da miedo, porque le estoy hablando de la rueda del tiempo de Jordan, que son 12 o 14 libros, pero cada libro es de este tamaño. Mi hermano lo está leyendo, me han dicho, es buenísima, pero yo sé que si lo voy a leer, que es fantasía, que me voy a clavar fantasía épica, que me va a encantar, y que me voy a seguir ahí, y voy a dejar de leer otras cosas, o no sé, no sé, es que 14 libros se me hacen muchos, y de este tamaño, no sé cuántas hojas estaremos hablando, 10 mil hojas, no lo sé, pero es, me da miedo meterme a ese mundo, porque me voy a quedar ahí como presa, no sé si les ha pasado. Premisa número 11, miedo a leer un libro, porque piensas que va a ser muy juvenil para ti, y esos son los libros de Percy Jackson de Jordan, sí, los libros de Percy Jackson, fíjense que vi la película anterior, acabo de ver toda la primera temporada de la serie de Percy Jackson, y me encanta, pero siento que el libro va a ser muy infantil, y luego me pasa, y no, es que este dios no era así, es que este, entiendo que los dioses los pusieron, para que los jóvenes los entiendan, pero uno que ya leyó otras cosas, como que dices, no, espérate, no me cuadra esto, siento, a pesar de eso, que es muy buena forma de introducir a los jóvenes, a todas esas, a todos esos dioses clásicos de los griegos, pero para mí me suena que es muy juvenil, no lo sé, los libros juveniles me gustan, pero este me suena a que voy a tener así como cortos, como que no, entonces no quiero dejar la buena imagen que tengo, por la película y por la serie, me da miedo que sea muy juvenil, premisa número 12, miedo a leer un libro porque pertenece a una saga que no sabe si va a continuar, híjole, y ese es uno que me han recomendado, crónica del asesino de Reyes de Patrick Rodgers, híjole, ese me han dicho que está maravilloso, que lea los primeros dos libros, que aunque no haya escrito el tercero, el tercero está anunciado que va a salir este año, pero nadie sabe, entonces, híjole, es que ya, ya me pasó con algunas sagas, eh, que leí que no terminan, por ejemplo, la de Juego de Tronos, todo el mundo sabe que todos estamos esperando desde hace décadas, el último libro y no ha salido, entonces esta no la quiero empezar hasta que salga el último libro, porque, ay, no me da mucho coraje, no les sé si a ustedes les da coraje, que estás metido en una saga y que de repente, y el siguiente libro no se publicó, entonces, pero cómo me dejan así a la mitad, por lo menos lo hubieras terminado, entonces de otra forma, entonces no, ese no lo leeré hasta que nos salga el tercer libro, trece, miedo a leer un libro por su mala edición, fíjense que yo antes no me fijaba en las ediciones, pero así me fijo sobre todo, porque cuando lees los clásicos, en la edición hay algo que es la traducción, que afecta mucho a si es buena o mala, yo lo aprendí con Guerra y Paz y con los Miserables, sobre todo con Guerra y Paz, que fue escrita por Tolstoy, que es un escritor ruso, y que muchas veces se tradujo al francés, del francés al inglés, del inglés al español, ya de por ahí se va perdiendo con cada traducción, y luego si toca un traductor que no es, que no respeta mucho, pues puedes leer hasta otra versión en algunos capítulos, entonces, sobre todo en esos clásicos, el día de hoy sí me preocupo mucho, de invertir, aunque sea un poco más caro, en libros que tengan buenos traductores, o que tengan, por ejemplo, las notas, hay muchos libros que esas notas, te las ponen hasta el final, entonces no las ves, y por ejemplo, en Guerra y Paz es bien importante esas notas, porque hay muchas partes que vienen en francés, entonces, si vienen al pie de página, pues te vas al pie de página, y lo lees en el momento que lo estás leyendo, porque cuando es hasta el final, a mí sí me cuesta, no sé si sea como, ustedes saben como yo, que somos flojitos, pero que vas leyendo, y que dices, tengo que buscarla, sabes que no, no la leo, y a lo mejor te pierdes de algo que es importante, o que te va a ayudar para entender algo más de la historia, entonces, sí, esas ediciones es importante para mí, que los pies de página, que los pies de página vengan en la página cuando lo estás leyendo, y que sea un buen traductor, para los clásicos, yo me estoy yendo mucho a la editorial Alianza, me ha gustado mucho como lo manejan, cada quien sus gustos, pero yo con Alianza me he estado ubicando bastante bien en esas ediciones, y por último, premisa número 14, miedo a recomendar un libro que sabes que no es para todo el mundo, aquí hay dos libros, dos libros que me encantaron, pero que son difíciles de leer, los dos los leí el año pasado, uno, Rayuela, Rayuela me costó trabajo, yo lo leí salteado, pero ya que le entendí, lo disfruté, disfruté el mensaje que Cortázar nos quería dar, muchas veces la burcla a lo mudano, a lo del día con día, pero es un libro que no cualquiera puede leer, porque hay gente que es muy pragmática, que empieza a leer Rayuela y dice, pues aquí no entiendo, está loco, no te habla de nada, y se va, y no es que esa persona esté mal, sino que simplemente su forma de pensar no va ligada con ese libro, entonces es un libro que, híjole, sí me da miedo recomendarlo, por lo menos no se lo recomiendo a cualquiera, y otro es el Silmarillion, el Silmarillion de Tolkien, ¿por qué? porque muchos tenemos, es más, yo tenía la idea, hasta antes de leer el Silmarillion, que todo lo que era fantasía, era fácil de leer, eran cuentitos juveniles, y no, el Silmarillion es un libro muy denso, donde te platica todo ese mundo que Tolkien creó, de dónde vienen los elfos, de dónde vienen los enanos, de dónde vienen los magos, de dónde vienen los hombres, su historia, cuántas casas, quién es padre de quién, cómo se dividieron, cómo cada una de esas razas se fue mezclando, entonces es bastante, pero bastante complicado de leer, yo creo que el Silmarillion, solamente alguien que ame y adore a Tolkien, sus fans hasta el último nivel, son los que más lo disfrutan, entonces es un libro, son dos libros que me da miedo recomendar, porque a pesar de que a mí me gusten, puedo entender, por qué no les gustan a otras personas, que les gustan más otros géneros, no sé si me entiendan, no es que los libros sean malos, no es que las otras personas estén mal, ellos están bien, más todos estamos bien con nuestros gustos, pero son libros muy específicos, muy, que van solo para ciertos gustos de lectura, eso creo yo. Bueno, y hasta aquí el Book Tag de Miedo a Ler, entonces ahora les toca a ustedes, sí, a ustedes, los reto a todos a que me dejen aquí abajo, ¿qué les da miedo leer? ¿qué libro dice no ese libro? o que tengan ganas de leer, pero que les dé miedo, que crean que no es para ustedes, que vieron que alguien habló mal de él, no sé, ¿a qué le tienen miedo leer? Quitémonos de esos miedos, por lo menos hablemos de ellos, créanme, fue difícil definir mis miedos, pero yo ya se los compartí, ahora ustedes compartanme a mí sus miedos, eso es todo por hoy, como siempre, ya saben, si les gusta este video, dedito arriba, si no les gusta, dedito abajo, pero me dejan sus comentarios, de por qué les gustó, o no les gustó, suscríbanse al canal, y denle click a la campanita, para que se enteren, cada vez que yo subo un nuevo video, ya saben que nos vemos la semana, que entra el domingo, para seguir hablando de libros, y lectura, que es lo que más nos gusta, ¿no?